Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Aquí si quieres aprender como conectar tu auto estéreo Para que se escuche en un amplificador que tengas Yo por ejemplo tengo este Yamaha Es un Yamaha sonido natural Receptor de audio-video RX-V595 Bueno pues este amplificador lo tengo con unas bocinas Sony De muy buena calidad la verdad Aunque dicen que Sony esté muy chafa Pero es su gusto de cada quien Bueno, vamos primero a ver como funciona Y después ir explicando paso por paso Ylifv5 Ylif5 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 Gracias por ver el video. 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 Y también lo tengo conectado a este modular. Bueno, pues entonces pasemos a ver cómo se procede a conectar. Ok. Bueno, pues aquí tenemos el auto estéreo por atrás, la parte de atrás. Y vemos que ninguna bocina tengo conectada, nada más tengo conectada la alimentación que en mi video de cómo conectar un auto estéreo se muestra que es el amarillo y el rojo al positivo de la fuente. Y el negro al negativo de la fuente también, negativo con negativo y positivo con positivo. Luego le ponemos un puente para que funcione la fuente, encienda. Y bueno, este, en la parte de este receptor está la opción de CD, este, auxiliar de la parte frontal. Y este, bueno, aquí los RCA, tiene tres pares de RCA. parte frontal, parte frontal, parte trasera y subwoofer. Ok. Y este de aquí es un auxiliar, la entrada de auxiliar, donde tú puedes conectar tu celular. Tiene entrada para un módulo de bluetooth, ese no lo tengo yo. Y bueno, entonces, este, es el que viene del estéreo, del modular. Sí, este lo vamos a conectar en la parte de, este, parte trasera me parece. Sí, es que dice, front, re, no, no sé bien cuál es cuál, pero en ambos suena, este, muy bien, a menos que le modifiques al auto estéreo, este. Le pongas front, y nada más pongas que toquen las bocinas de enfrente. Y ahí es cuando se va a escuchar nada más la parte frontal. Ok, en la parte de, bueno, este, les comentaba que no hay ninguna bocina conectada. Todo, es sin bocina, sin bocinas, perdón. Solamente es alimentación. Sí, de la fuente computadora. Sí, ahí está, vamos a ver lo que les venía diciendo de la parte frontal y parte trasera. Ah, y también con esto podemos poner a tocar ambos equipos al mismo tiempo. Ahí está, lo vamos a ver. Encendemos la fuente. Encendemos los equipos. Ok, y vamos a ponerle, bueno, ahorita estaba tocando una USB. Ponemos el display como lo tenía, bueno, a mí me gusta así. Ahora sí que es, depende del gusto de cada quien. Ahí están tocando ambos equipos. 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 Una luna. Equipos. Una luna. Elegal. Elegal. Esquipos. Una luna. Gracias por ver el video. Ok, aquí estoy en la parte de afuera de mi cuarto. Tocando ambos equipos. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. No, no, no. No, no, no. Lo que también pueden hacer es controlar el volumen de aquí. Por ejemplo, lo va a subir aquí. Bueno, lo va a bajar acá. Y lo va a subir acá. A la mitad, por así decirlo. Ya nada más de aquí se le controla. Lo mismo acá. Ahora sí que depende de cómo lo gusten. Lo vamos a utilizar, perdón, ustedes. Y hasta aquí con mi video. Espero les haya gustado. Espero... A muchos sé que no les parece que esté hablando mucho. Pero luego es necesario porque... Nada más lo hacen y no saben qué están haciendo. Así de que... Bueno, esa es mi opinión. Cada quien tiene la suya. Y bueno, repasando de nuevo. Estas como son salidas de audio... Este... Son salidas hacia... Hacia fuente de medios. Sí. Ahí es donde se le conecta la fuente de medios. Una fuente de medios para la parte frontal. Otra para la parte trasera. Y... Una fuente para bajos. Sí. Así es como se va a manejar. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y muchas gracias por suscribirse. Déjenlo apago. Aquí esto. También lo pude haber conectado a este equipo. A estos amplificadores. A ese ecualizador. A este otro modular. Es... Es... Al amplificador que ustedes lo quieran conectar. ¿Vale? Bueno, pues... Espero les haya gustado. Nos vemos para... El otro... Siguiente video.